Hola, estamos aquí en Splatoon 2. Vamos a jugar el cargatintas y a ver qué tal se nos da. Últimamente lo estoy jugando bastante, me gusta. Es de mis armas favoritas. Y vamos a ello. Me voy a ir por aquí, ¿vale? Es arriesgado. No sé dónde está el objetivo. Vale, están por allí. Mira, allí hay uno, pero no voy a llegar hasta allí. Bueno, se encargan mis compañeros. Allí hay uno, pero tampoco me llega al alcance. Bueno. Vamos a ir otra vez por aquí. Me podía haber dado a ese. Voy a lanzar una bomba. No sé dónde están exactamente. Pero yo tiro el especial. Ahí, ahí, ahí uno. Va a caer uno. No sé si me llega la tinta, pero bueno. Bueno, nosotros aquí controlando la zona. Vamos a tirarnos aquí. Vamos a tirarnos aquí. Oh, no le he dado. Vale. Ahí hay uno. Me voy a subir ahí. Controlar la zona nosotros. Va, me ha dado. Sabía que estaba ahí. Ahí es muy cantoso, si me pongo. Pero estamos ganando por palitas y queda un poco igual. No sé si hay alguien ahí todavía. Sí, está ahí. A ver si me enchufo. Ah, casi. Pues me gustaría... Tener a alguien en el punto de mira. Y enchuparle. Mira, ahí hay uno. No me llega al alcance. No sé dónde va. Vale. Este está yendo todo el rato a por mí el lanzatintas este pesado. Pero da igual. Vamos a ir con este. A ver si puedo. Se ha arriesgado, pero... Me la juego. Vale. A ver. Joder, quiero one-sotear a alguien. A ese. Bueno, ni la one-soteo ni mierdas. A ver. Toma, he eliminado a uno con la bomba. He eliminado a uno con la bomba. Al único que he liquidado. Al final nos han remontado un poco. Espérate. No creo que hayan ganado, pero... Nada, nada. Hemos tenido mucha ventaja al principio. Y mucho control de la zona al principio, así que nada. Pero yo he liquidado a uno. A ver, cargatintas es que es complicado de jugar. Pero es el arma que más me divierte. Todo hay que decirlo. Mira, llevo esa composición de ropa. Para que el arma principal consuma menos. Y nada, vamos a otro combate. A ver qué tal. A ver si es un mapa diferente. Bueno, es el mismo. Vamos de rositas. Vamos a hacerlo por ahí. Vamos por la misma zona. Tampoco... Uh, ahí hay uno, ¿eh? ¿Vendrá por aquí el tío? Sí, viene por aquí. Va, me dio... Vinieron dos, ¿eh? No había uno, había dos. No me esperaba que hubiera dos. A ver si le doy. Pero no sé dónde está exactamente ahora. Está allí uno, creo. Pero bueno, tenemos que avanzar. Qué asco. Le di, pero me dio. Bueno. Tienen un brochas. El brochas, pues... No sé a vosotros, pero el arma que más asco me da del juego... Es el brochas, ¿eh? Porque te liquida fácilmente. En un golpe. Me voy a ir por aquí. A ver si no me la lían. Espero que no. Aquí hay uno. Vale, buena. Otra vez el brochas. Madre mía, el brochas hay que huir. No puedo contra él. El uno contra uno. No sé dónde están ahora. Cuidado, ¿eh? Me puedo saltar ahí, pero... Juegatela, ¿sabes? Vale, están en nuestra base, parece ser. Allí hay uno. Vale, estaba ahí. Aquí hay el brochas. Pesado eres conmigo. Vale, está ahí. ¿Le puedo dar? No, no le doy ni de coña. Voy a irme al otro lado. No, no puedo llegar, sí. Vale. ¿Viene a por mí? Bueno, el brochas va a por mí todo el rato. Qué pesado, tío. Me tiene manía. Tiene manía los cargatintas. Hay gente que tiene manía los cargatintas. Pues a mí me tiene manía. No sé, a mí el cargatintas me parece el arma más complicada del juego, sinceramente. La brocha, pues mira, la más fácil. De verdad, me da mucho asco ese arma. Me parece la macheta, realmente. Que sí, que esta te dispara y de un golpe te puede liquidar, es cierto. Pero hay que acertar, ¿sabes? El otro le das al botón, haces pa, pa, pa con la brocha. Y ala, hasta luego, ¿sabes? Creo que han ganado ellos. Aunque ha habido un momento que parecía que nosotros... No, está muy equilibrado. Pero al final por nada, ¿eh? Por 20 puntitos o 15. Bueno, no he hecho una buena partida con el cargatintas en ninguna. Es complicado hacer buenas partidas con este arma. Pero bueno, la sigo practicando ahí para ver si poco a poco puedo traer buenas partidas. En fin, nos vemos en otra.